Buenos días a todas, a todos. Es la primera rueda de prensa que hacemos, en mi caso, yo como portavoz, después de nuestro proceso que tuvemos, donde elegimos portavoz, en el final de nuestra votación, etc. Me acompañan en la mesa tres concejales, dos concejales, un concejal, Sara, Virginia y Miguel Ángel. Hemos decidido recuperar, retomar las ruedas de prensa previas a los plenos, a contarles un poco cuáles son nuestras propuestas de este partido, del Partido Socialista, que es un partido, como sabéis, de gobierno. Entonces, bueno, en esta etapa de imposición, les vamos a contar, como contábamos cuando éramos gobierno, pues cuáles son nuestras iniciativas. Venimos con la resaca, es verdad, de unas fiestas, que han sido las del 1 de mayo y las del 2 de mayo, las de la Comunidad de Madrid, pero ha pasado algo antes de ese tiempo, de ese momento, y ha sido que ha habido una concentración y por una sanidad pública, donde nos hemos concentrado el día, los jueves 25, y donde exigimos y pedimos a nuestras autoridades municipales que exijan, con la misma firmeza con la que exigía este gobierno, y exigían entonces, cuando era la oposición, pues que se abra, o sea, la reapertura de las urgencias medicalizadas de los centros de salud de fortuna y de zarza quemada. Algo que no ocurre, eran buenas palabras antes, se hará ningún gesto, ¿no? También venimos de la resaca, de otra reivindicación, otra manifestación, que fue el sábado 28, y ese sábado salimos a la calle, los socialistas, como habíamos salido en otras ocasiones, para pedir que se construya un instituto en los barrios de Solagua y Poza del Agua. Es decir, nuestros niños, dentro de nada, es decir, cumplirán 11 años, y con 11 años van a tener que recorrer 4 kilómetros para poder llegar a un instituto, al instituto más próximo. Bueno, pues esto hay que corregirlo. Es decir, pero mucho igual, digo, mucho reivindicar antes el anterior gobierno, poco gesto ahora, ¿no? Es decir, no hay ninguna intención. Este gobierno de derechas, PP-ULEJ, no están dispuestos a tirar de esta cuestión, ¿no? Es decir, a exigir a la Comunidad de Madrid que haga este centro, este instituto, este centro educativo. Como tampoco, es decir, tenemos un centro de salud, pues igual, es un suma y sigue. Pero, mientras tanto, es decir, sí que es verdad que están preocupados en otras cosas, ¿no? Preocupados en subirse salarios, ¿no? Como hicieron, que fue lo primero que hicieron. Sí subirte el salario, pero no pensar en el presupuesto. A fecha de nada, en unos días, vamos a estar a un año de pasadas unas elecciones. Ahora han cumplido un año de gobierno. Y en un año de gobierno, lo único que han hecho ha sido subirse los salarios. No han hecho absolutamente nada más. Nada más que inaugurar cosas que este gobierno, que nuestro gobierno, el gobierno socialista, había dejado en marcha, programas, acabar con programas de este gobierno socialista, programas que estaban funcionando, como ahora contaré sobre una de las mociones, o nada más, pero no hablamos de presupuesto. De presupuesto nada se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión que está ahí y que los ciudadanos están viendo de la misma manera. Entrando en las tres mociones, la primera de ellas es de apoyo a los trabajadores de la empresa Amartín, de la ANEX. Los trabajadores están sentados, concretamente desde el 21 de abril, están manifestándose, y con una huela indefinida que en este momento apoya el 95% de la plantilla. Nosotros instamos al gobierno municipal a que cuanto antes participe o colabore o inste a la empresa Amartín a que solucione este conflicto. Conflicto que afecta, es decir, no solo a los trabajadores por sus reivindicaciones, que son de todo lógicas, hay alguna cuestión que yo he visto que nosotros en otro tiempo hemos asumido como gobierno, que ha sido unos aseos en la vía pública. Nosotros, este ayuntamiento ha colaborado y ha participado y ha hecho esas cosas, ¿no? Porque parecían reivindicaciones que pedían los trabajadores, que la empresa no las mandaba al ayuntamiento y no las mandaba al ayuntamiento. Bueno, pues son cosas de este tipo. Pero además, me preocupa más los ciudadanos, los vecinos. Estamos hablando de 45.000 vecinos, aproximadamente, que se mueven, que entran y salen de Madrid, que entran y salen o se acercan a los pueblos de alrededor y que están sufriendo esta situación. Es decir, con los retrasos de los autobuses, porque al final hay unos servicios mínimos establecidos, pero supone retraso y supone conflicto. Entonces, esta es la primera de nuestras mociones, que insta al gobierno a que tome cartas en el asunto y cuanto antes intente poner, sentar a las partes y que se pongan de acuerdo. La segunda de las mociones es sobre una política que nosotros somos hoy en esta ciudad, y yo creo que en el Estado español hemos sido una referencia, que son las políticas deportivas. Nosotros, los socialistas, desde el año 79 venimos proponiendo políticas culturales también, pero políticas deportivas. Eso supone que ahora mismo haya 35 disciplinas en este momento en la ciudad que se puedan practicar. Y eso supone, además, que para nuestros jóvenes y mayores, supone favorecer un acto saludable. Es importante, digo favorecer porque es complementario a la alimentación, pero nosotros apostamos por la actividad física, por el deporte, de niños y de mayores. Es decir, por eso, en nuestros centros deportivos o en las calles se ve a nuestros mayores pasear, hacer actividad física, o con un monitor, o en nuestras instalaciones, pero también con los niños. Bueno, nosotros pensamos que una novedad y una medida pionera podía ser abrir nuestras instalaciones educativas, los fines de semana, en diferentes horarios, para promover la actividad física. No solo individual, sino actividad física familiar. Es decir, que pudieras dedicarte al ocio, que pudieras hacer ocio con tu padre, con tu madre, pudieras jugar o pudieras hacer cualquier tipo de actividad deportiva. Y eso supone tener un espacio que no se está utilizando, no se está aprovechando, poderlo aprovechar también los fines de semana. Bueno, pues fue exitoso. Fueron dos centros. Tuvo mucho éxito y mucha participación. Es decir, aquí nosotros lo controlábamos con un auxiliar de control y teníamos nuestros aseos abiertos. Estaba limpio. Y, ¡pam! Tuvo mucho éxito. Es decir, es uno de los programas que ha caído. Es decir, ha caído con este nuevo gobierno. Ha caído porque no es un problema de recursos, es un problema de que es un proyecto del Partido Socialista. Entonces, bueno, pues esta persecución a nuestros programas, excepto que me puede interesar, ¿no? O sea, con inauguración de calles, de plazas, excepto que me puede interesar, pues lo estamos comprobando, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, este es un programa que nosotros comenzamos el 12 de noviembre de 2022 y que fue exitoso. Y ya por último, y para finalizar, la última de las mociones es intentar volver a recuperar el Plan General de Ordenación Urbana. Nosotros sabemos que existe, que nuestro Plan General de Ordenación Urbana está finiquitado, está liquidado, está terminado, ¿no? También sabemos que existen una serie de errores que se pueden corregir. Nosotros planteamos que el lugar donde corregir el documento, el expediente donde corregir, se llama Plan General de Ordenación Urbana. Donde no solo corregir, sino donde establecer las bases de cómo queremos que sea esta ciudad en el futuro, ¿no? Bueno, estamos hablando de un plan del año 1999, que se hizo a mediados de los 90, y que en el tiempo es anticuado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, y estamos hablando del 2.0, o sea, estamos hablando del momento en el que nos encontramos y cómo ha cambiado, no solo las ciudades, cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Entonces habrá que adaptarlo, ¿no? Ese plan debe recoger mejoras en áreas empresariales para el fomento del empleo, es importantísimo. Este plan debe recoger dónde tiene que estar la nueva vivienda protegida y libre de nuestra ciudad, dónde tiene que estar la vivienda de alquiler, dónde tiene que estar la vivienda para ensule. Este plan debe recoger la dotación de equipamientos, dónde queremos hacer nuestras nuevas instalaciones polieportivas, culturales, sociales, y este plan debe recoger nuestros espacios, que son los que van a heredar nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿no? Y eso que favorece una vida sana, una vida saludable, ¿no? Por eso se tiene que hacer con criterio y por eso se tiene que hacer desde una estrategia saludable y sostenible, tienen que ser ciudades sostenibles. Esa es nuestra apuesta, y no solo nuestra apuesta, es el primero de nuestros acuerdos. Es decir, esto hoy lo planteamos como un acuerdo del Partido Socialista a los grupos de gobierno y de oposición. Es decir, el primero de los acuerdos, que haya un gran plan general donde establecer cómo queremos que sea nuestra ciudad en futuro. Es decir, tenemos que ver si quieren recoger el guante, en este caso no desde el gobierno, o no lo quieren recoger, y tenemos que ver también si la oposición va a recoger el guante. Esa es nuestra propuesta, sabemos que el plan, nosotros lo dejamos en enero del año 23 aprobado, hubo una corrección que se había corregido antes de que el gobierno socialista se fuera de la institución. No sabemos por qué, no ha habido más interés en poner en funcionamiento y recoger, digo, los errores y recoger las nuevas propuestas. Cuanto antes seamos capaces de sentar a sindicatos, a entidades sociales, a juntas de mayores, a asociaciones culturales, deportivas, para definir qué modelo de ciudad queremos, porque es un compromiso de todos, no es un compromiso ni una decisión que tome el gobierno y ya está. Es una decisión que tomamos los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos que estamos involucrados en nuestra ciudad. Por eso digo, siempre es importante que estén los mayores para que digan cómo quieren, que sean sus zonas, sus nuevos centros de mayores. Es importante que estén las asociaciones que se encargan a la salud para que nos cuenten cuáles son sus problemas, de movilidad, de estar... Queremos que nos cuenten las asociaciones deportivas cómo quieren sus nuevas instalaciones, al aire libre o cerradas, o encerramento. Por eso digo que es un compromiso el que tiene que asumir toda la sociedad. Y bueno, pues estas son las tres propuestas, las tres funciones que planteamos. Si os parece, ahora vamos a ver una palabra, pues si hay alguna duda o alguna pregunta sobre esta cuestión, o sobre cualquiera de las cuestiones, y bueno, pues cuentas tendríamos también a ello. Gracias. Sí. Buenas. Yo soy Miguel, de Bolivia, cercario de Lleganios. Tenía dos preguntas, si me permiten. Bueno, primero, este... Mi portavoz hablaba sobre programas que estuvieron obstaculizados desde el oficialismo. ¿Hay algún programa, alguna política de integración migrante suya que esté siendo ralentizada desde el oficialismo actualmente? Y mi segunda pregunta, si me permiten leerla, este... Comparando con el pleno municipal de abril, ¿consideran que hay mayor o menor nivel de polarización frente al resto de partidos, de cara al del jueves? Mis dos preguntas. Si hay más polarización, perdón... Claro. Claro. Si hay mayor o menor nivel de polarización respecto al pleno municipal del anterior mes. ¿Alguna pregunta más? Sí. Has comentado ahora que el retomar el PGO va a ser uno de los acuerdos que se va a presentar al Gobierno de la oposición. No sé si otros acuerdos se van a presentar. Si esto va en línea de condicionar para unos presupuestos que tendremos que en algún momento llegarán. Y otra pregunta, también con el PGO. Ha comentado que es importante que todos los sectores y que todos los agentes estén en una mesa para poder determinar esa ciudad del futuro que se quiere para Levanés. ¿Por qué esta ronda no se hizo antes de hacer ese plan general que comentarías determinado? ¿Una cuestión más? Sí. Respecto al... Bueno, no sé si ha recibido llamada del Gobierno para negociar el presupuesto municipal. Ha habido llamadas a otro grupo. Y luego, por otro lado, hay un poco de la oposición que han pedido las actas de policiales con el tema de las residencias de mayores. Entonces, cuando están ustedes en el Gobierno, no sé si puede... Dicen que el Gobierno local actualmente no la quiere hacer pública. Yo no sé si pueden avanzar, ya que están ustedes en el Gobierno, cuál era la situación de estas actas y si se puede llevar alguna responsabilidad. Bien, bueno, os invito por la primera. ¿Qué está perrochoso? Respecto a instalaciones para hacer deporte que acaba de mencionar el portavoz, ¿cómo valora todo esto del proyecto que se está preparando y del anteproyecto de la instalación de Solagua, donde habrá aparentemente instalación cubierta, descubierta, piscina cubierta, descubierta, hostelería y el presupuesto que se maneja? Un poco, ¿cuál es la percepción de esta posición? Bueno, pues por empezar por las políticas de integración. Nosotros, es verdad que para nosotros el Partido Socialista siempre ha sido una seña de identidad. Las políticas sociales, políticas de integración, de inmigración... Siempre ha sido una política. En este momento, se está trantrando. Nosotros, en este momento, sí que es verdad que no han retrocedido. Es decir, no sabemos cuánto podrá durar eso, pero en este momento no han retrocedido. Las políticas que se siguen haciendo son las que estaban actualmente. En cuanto a la polarización del pleno, pues yo creo que sí. Es decir, yo creo que había antes sido un despues también, incluso, del propio acoso a nuestro candidato, a nuestro presidente, nuestro candidato no, nuestro presidente de gobierno y, además, secretario general de los socialistas españoles, Pedro Sánchez. Es decir, esa polarización, este castigo constante, ese insulto permanente. Es decir, nosotros lo sufrimos una y otra vez también en los plenos. Es decir, es algo que nosotros también hemos vivido y vivimos. Por eso, es verdad que parece que esos extremos se están juntando. No nos importan excesivamente, no quiero relativizar, pero al castigo o al insulto nos hemos ido adaptando. Es lástima tener que decir esto, pero es verdad que al castigo, como nos hemos oído tantas veces el insulto, pues es verdad que nos hemos ido adaptando esa línea roja, esa línea roja que decía el presidente de gobierno, la que no se puede sobrepasar. Vamos a ver cómo se comporta este próximo pleno, pero parece que se quieren endurecer por parte de la derecha. Aquí a la derecha he dicho quiénes son, ¿no? El partido Lech y el partido PP y el partido Lech. Es decir, pues a ver cómo se comporta, y a ver cómo se comporta también Vox, que es verdad que está en escena, no en el escenario, parece que todavía sigue repudiado por el PP y por Lech, pues no sabemos cuánto tiempo va a seguir siendo así. En cuanto al plan general del año 23, nosotros, me decías, ¿por qué se retoma? ¿por qué no se hizo? Nosotros lo que hicimos en enero del 23 fue aprobar la Junta de Gobierno local con una aportación de 1.200.000. Hubo un error, es decir, que cuando lo recurre, porque lo recurre ese expediente de contrato, lo recurre el tribunal de la contratación, lo recurre el colegio de arquitectos, exactamente, en el tribunal de la contratación, y les da la razón. Nosotros corregimos en aquel momento, antes de finalizar la legislatura, corregimos aquel error y, bueno, pues está para poder continuar. De hecho, es decir, en aquel momento el PP sí que estaba por la labor de apoyar un nuevo plan general, hoy no sabemos dónde está, es decir, hoy no sabemos dónde está. Pero está corregido el error y se podría reactivar en cualquier momento, porque está corregido y solo hay que volver a licitarlo. O sea, volver a aprobar en Junta de Gobierno, con el error, la corrección, volver a licitar y esperar a que se haga ese trabajo, ¿no? O sea, lo que está hecho es el expediente. Para hacerlo de más, ¿no? Lo que también me preguntabais alguno... Para hacerlo de más, ¿qué es el? Es el cuándo se sientan a las partes, cuándo se sienta el movimiento asociativo, social, tejido... ¿Cuándo se les sienta? El momento es a partir de ese momento, ese es el expediente, ¿vale? Y ese crea el mecanismo en el que nos vamos a sentar todos para decidir qué modelo de ciudad queremos. Bueno, es posterior, ¿de acuerdo? Por eso no, es decir, no se puede avanzar hasta el punto que no se apruebe el expediente, ¿de acuerdo? En cuanto al presupuesto, que habéis preguntado por esta cuestión, pues nosotros, este partido todavía no ha tenido conocimiento de que exista ni siquiera un borrador. Nosotros, es decir, nos vamos enterando por qué han llamado a Más Madrid, o por qué han llamado a Podemos, o por qué han llamado a... No sé, entre nosotros porque vamos comentándolo. Nosotros no conocemos que exista ni un primero, ni un segundo, ni un quinto, ni un décimo noveno. Borrador, no sabemos nada del presupuesto. Cualquier caso, cuando yo lanzo una propuesta, digo, esta es la primera de mis propuestas. Es decir, decir que vamos a apostar por un plan general de organización urbana. Y lo plantea el Partido Socialista, y allí estará donde haga falta, ¿no? Para definir, para sentarse, para aportar, para... Allí estará. ¿Esto es a cambio del presupuesto? No. En absoluto. Es decir, en absoluto. Esta es una de las primeras propuestas que se hace el Partido Socialista, pero no tiene nada que ver con el presupuesto. Entre otras cosas porque no sabemos si existe. No sabemos si lo van a tener en esta legislatura. Estamos en el año uno, de cuatro. Ya quedan tres años. Entonces, no lo sabemos. Nosotros los tiempos de los presupuestos los conocemos bien. Se agotan, ¿no? La última cuestión... ¿Se me olvida algo? ¿Me lo repetís? La restauración deportiva. Sí, por eso. Bueno, nosotros en nuestro programa político lo hemos llevado muchas ocasiones, lo hemos sacado de ello en muchas ocasiones. Hemos visto y analizado en muchas ocasiones cuánta demanda existía. De hecho, el último que llevamos... Ayer me comentaba... Estaba en una reunión con la antigua Concejala de Deportes y me llegaba a decir... Ella recordando, cuando era Concejala de Deportes, en la legislatura 15-19, ya me recordaba que habíamos llegado a un acuerdo con las entidades... Con las entidades ciudadanas, con la asociación de vecinos del barrio, para que si queríamos piscinas o algo así o no, con una instalación o una multi-instalación deportiva, tendríamos que hacer primero un sondeo, o tendríamos que hacer primero un estudio, tendríamos que preguntarle a las entidades deportivas, a las entidades vecinales, si hay demanda, si no hay demanda, qué tipo de instalación queremos... Nos están metiendo una instalación deportiva sin saber qué tipo de instalación deportiva es, es decir, qué recursos va a haber, si va a ser techada o sin echar, si va a tener apartamento o no lo va a tener... Es decir, con una suma de 12 millones de euros, casi 30 millones de euros, ya que, pues, nosotros digo que es un proyecto que ha estado en nuestros programas políticos siempre, es un proyecto que nosotros hemos defendido en ocasiones, y en este momento, bueno, pues, a ver cuál es el planteamiento en cuanto a la instalación deportiva. No nos podemos poner en contra, porque son instalaciones que este partido ha llevado en muchos programas políticos, y a favor es que no sea, es decir, es que no se ha hecho en las condiciones en las que se había dicho que se iba a hacer, es que no se han sentado con los movimientos sociales o con las entidades deportivas, es que no sabemos de dónde... De ahí hay unas actas, los policías efectivamente tienen unas actas, las actas las sigue teniendo la policía local, porque... nosotros no tenemos esa documentación, porque además es una documentación que está bajo escrito sumario, pero quien tiene esa documentación la puede aportar la policía local, es decir, en este caso, el concejal del área, el concejal delegado, una concejala que perfectamente podría facilitar algunos datos de esas actas, ¿no? No sé si es el interés o no es el interés, entiendo que no es el interés, porque yo sé que se ha hecho la petición en varias ocasiones, y por diferentes maneras o métodos, y creo que no se quiere aportar, es decir, creo que no se quiere aportar, porque entiendo que esto afecta a su jefa, ¿no? Esa... a Isabel Díaz de Yuso, entonces entiendo que por eso no se quiere aportar, es decir, cualquier cosa que pueda afectar a la jefa, yo entiendo que no se va a hacer, ¿no? Eh... Había actas de cada uno de las que se hicieran, había actas de todos los días. Claro. ¿Por qué se hacían? Porque el anterior gobierno decidió que se hicieran así, que se pasara por cada una de las residencias y que, además, eh... 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 se hiciera un acta de en qué condiciones estaban las residencias. Y funcionarios, policías, tomaban esa... tomaban esa información. Hay de cada una de ellas y de cada uno de los días. Eso sí viene a ser para la denuncia que interpuso Santiago Llorente cuando pidió la medicalización y las medidas estas. Así es. En cuanto a lo de las actas, eh... ¿la policía local iba sola siempre a las residencias? Uh-huh. O sea, no hay posibilidad de que, por ejemplo, fuese acompañada de la UMI y fuese la UMI quien levantara el acta o acompañada de la policía nacional? De la policía local. ¿Vale? 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 Y volveros también. Adiós. 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 Adiós.